hola hola cómo están mis queridos amigos de youtube hoy hoy día para que te luzcas con tus amigos con tu pareja con tu familia con quien quieras solamente 20 minutos te toca cocinar y vas a sorprender con este platazo que te voy a dar mira para los ingredientes vamos a necesitar espagueti o tallarín dependiendo en el lugar del planeta que te encuentres del número 88 vamos a necesitar hojas de albahaca vamos a necesitar cilantro un trozo de queso mantecoso 200 gramos de crema para batir surtido de mariscos y por supuesto las infaltables verduras vamos a ocupar una cebolla y media yo en este caso tenía una morada y una blanca así que voy a mezclar ambas un pimentón verde y un pimentón un pimentón rojo y un pimentón verde y además dos limones de uno vamos a ocupar el jugo y del otro vamos a ocupar la cáscara vamos a poner el viragüita entonces en este caldero mientras procesamos las verduras pero que vamos a hacer va a ser picar nuestras cebollas para el sofrito ya en esta parte no necesitamos que nos quede tan fina la cebolla porque la verdad que después todo esto se va a ir a la licuadora más que nada para que se pueda sofreír bien ya entonces la ponemos en nuestro platito y la vamos a dejar reposando en agua una vez que tenemos nuestra cebollita reposando vamos a hacer el mismo proceso con el pimentón listo una vez que nuestra agua ya está con el bol vamos a la cocción de los fideos de 8 a 10 minutos ya la idea es que nos queda al dente ya mira nuestras pastas ya están listas les di 11 minutos de cocción y una vez que están listas tú lo que debes hacer es sacarlas del fuego pero no colarlas debes dejarlas tal cual para que para que esto termine su punto de cocción preciso y queden lo más al dente posible ya así que las vamos a dejar en la misma agüita dos minutos más y después las vamos a procesar ya para el sofrito vamos a aplicar aceite de oliva que alcancemos a cubrir toda la base del sartén más que suficiente como se puede apreciar acá vamos a reventar nuestro aceite y una vez que tenemos eso lo primero que vamos a hacer es sellar nuestros mariscos dato importante el aceite no tiene que estar hirviendo lo aplicamos un minuto y ponemos nuestros mariscos porque porque los mariscos no se sellan como las carnes como las otras proteínas como el cerdo el chancho el pollo esto es más delicado por lo tanto es solamente un leve toque subimos nuestro fuego y una vez que tiene los primeros chirrines ese tipo de sonidos vamos a aplicar las verduras necesitamos que esto se cocine a fuego lento que quede rico entonces lo que vamos a hacer le vamos a agregar una hojita de albahaca y lo vamos a tapar lo vamos a llevar a fuego lento por 10 minutos y te cuento la segunda parte pasados los 10 minutos lo que vamos a hacer y este dato es sólo para observadores los fideos los cocí sin aceite y sin sal porque como estamos haciendo mariscos ya viene con su dosis de sal como cualquier producto del mar verdad con el yodo y esa y esa salinidad típica del mar entonces a nuestros mariscos le vamos a agregar sal a gusto la verdad aquí cada uno de la sal que más le guste agregamos sal y pimienta sal pimienta y a mí por supuesto como en chileno me gusta mucho cocinar con el ají merken por lo tanto en esta parte también le vamos a agregar un poquito de potencia un poquito de sabor vamos a agregar ají merken termina esta etapa lo que vamos a hacer ahora es revolver un poquito verdad para que se integren las sales y la pimienta el picor que le agregamos verdades desde el ají merken y una vez que esto ya está así lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a tomar 1 2 y tres cucharones nuestros productos completos porque no queremos triturar todo también queremos que nuestro plato tenga productos enteros entonces en esta parte lo que vamos a hacer es separar mitad y mitad en esta etapa vamos a agregar nuestra crema listo se agregó la crema vamos a mezclar la crema con la salsa verdad aquí le vamos a dar cinco minutos de reducción vamos a subir el fuego y te cuento cómo va el detalle final cuando la crema ya empieza a hacer esto y empieza y comienza perdón a espesar bajamos el fuego la revolvemos un poco bueno durante estos cinco minutos nunca hemos dejado de revolver porque no queremos que se nos queme verdad cuando esto ya espesa lo que vamos a hacer vamos a agregar media cucharada de ají de color o paprika dependiendo como la conozcan ustedes vamos a integrar esto le va a aportar un sabor súper particular al final a toda esta salsita de marisco listo mezclamos mezclamos un minuto más y nos llevamos todo este producto a la licuadora cortamos el fuego y vamos con el siguiente paso ya vamos a agregar la mitad de nuestra salsa que está con la producción de crema en la juguera y la vamos a batir dato súper importante amigos amigas ojo cuando apliquemos productos calientes en la juguera porque esto se entra en un proceso de se comprime los vapores todo eso se comprime entonces se nos puede reventar o cuando la destapemos nos puede saltar en la cara así que mucho cuidado ideal que hay que dejar un ratito que baje la temperatura y luego de eso licuar que es lo que vamos a hacer ahora ya mira en esta etapa no me he olvidado de nuestro buen amigo sabroso y ponderoso cilantro lo vamos a agregar ahora aquí un poquito y también vamos a agregar en esta etapa la mitad de un zumo de limón tapamos licuamos y vamos viendo el resultado ya tenemos nuestra salsa licuada entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente en el mismo sartén nomás no se preocupen de limpiar porque este sartén ya tiene sabores agregamos otro poco de aceite ahora si calentamos al 100 y una vez que nuestro aceite esté al 100 hacemos el proceso de sellado ya mira, el aceite ya calentó entonces lo que hacemos es aplicar las verduritas y los mariscos que habíamos guardado o guarnecido ahí depende de quien esté cocinando ahí no va no es más que eso dejamos que vuelva a tomar temperatura vuelve a tomar temperatura y en esta etapa le vamos a agregar un chorrito de cerveza algunos le pueden poner vino blanco a mi en particular esta parte me gusta con cerveza que maravilla ya esto está ahí baja verdad y lo que vamos a hacer ahora es terminar de integrar la salsa por supuesto la salsa integramos la salsa ¿verdad? revolvemos todo esto y una vez que toma temperatura comenzamos a agregar nuestros espaguetis cuando ya agregamos todo nuestro espagueti cortamos el fuego y dejamos que esto empiece a tomar temperatura solito vamos revolviendo, revolviendo, revolviendo y vamos a proceder a la parte ya del emplatado y obviamente a probar esta exquisitez ya ya vamos a proceder entonces a la parte del emplatado como el emplatado es para nosotros hay que ponerle cariño vamos a agregar un poquito de picor de jimerquén en el fondo del plato y ahora vamos a montar nuestros espaguetis en salsa de marisco vamos vamos a ocupar esta técnica que se ve unida vamos a quitar ahí y la vamos a dejar estar ahí perfecto ya hoy hemos finalizado nuestro plato espaguetis en salsa de mariscos y mariscos saludo por eso vamos a ver cómo quedó esto vamos a probar muy bueno una delicia se lo recomiendo espero que lo hagan en casa muy bueno también para que sus hijos nuestros niños niñas comiencen a comer mariscos quieran probar quieran atreverse este es un plato muy muy bueno eso gracias por mirar gracias por acompañar gracias por estar ahí espero que lo puedas hacer disfrútalo salud a todos en casa cariño para ustedes gracias